Yo soy tu hombre Por sobre todas las cosas Hombre A veces le doy a veces cuerpo Un poco cielo y un poco en mi Yo soy tu hombre Vos te me acercás un poco más Y te bajo los dientes Ay, perdón, señor malito Estos son los machos que quiere Y no el maricón que tengo en casa, ¿sabes? Me gustan las mujeres, no los hombres Mejor Disfrazate de Tarzán Y yo te hago de Juana y me agarro a la liana Le estaba explicando más o menos Los caños de desagüe serían así Porque estamos en un baneado El caballero me preguntaba Y ahí va a drenar todo ¿Para que no se inunde? Porque estaba observando la zona El ingeniero me lo ha informado Acá está la escritura La tengo lisita porque la tenía arriba de... No, me opongo totalmente como copropietario de esta casilla Copropietario de esta casilla Me opongo a la venta Pásate la boca Primero vos no sos copropietario de nada Porque esto no es una casilla Es la casa, es mi palacio Y es mío, ¿entendés? Así que voy a hacer lo que quiero con esto Y voy a juntar la firma de todos los vecinos del country Sería curioso y por qué Como si supieran escribir los vecinos ¿Qué no saben escribir? ¿Por qué se opone el señor? Eso Me opongo Porque cuando se enteren los vecinos del barrio Que se va a levantar una torre Va a haber trabajo para todo el mundo Escuchan la palabra trabajo Y salen rajando ¿Entendiste? Bueno, vos no te... Perdón, perdón, perdón Y no pensó Esa cabecita Esa cabecita no pensó Que si aquí montamos Una estructura edilicia Va a haber trabajo para todos los hombres del barrio Yo ya le contesté No, porque... Usted rebobinó Y se fue para adelante y para atrás Pero yo ya le había contestado Me haga entrar de vuelta No, no, no Porque dice Él dice que acá a la gente no le gusta laburar Entonces que se van a ir todos Y no van a quedar laburados Pero no me importa Yo no solamente tengo el plano Sino que tengo el libreto también acá Y lo que yo dije era lo que corresponde Lo corresponde Lo dijo tarde No importa Yo necesito la firma de ustedes dos Y no estoy para perder el tiempo No, no Yo no pretendo que lo pierda Él no tiene por qué firmar Porque no es nadie No existe Yo le firmo lo que quiera ¿Cuánto sería lo que yo cobraría? 150 mil dólares cash Al color del dólar que ustedes prefieran Blue, green, black, pink, sedín, sedán Lo que quieran No todo es plata en la vida Pero qué decís Cómote, por favor 150 mil dólares cash ¿Qué cash? ¿Qué cash? ¡Cállate! Bueno, bueno, bueno Atento a mejor opinión de ustedes Yo me voy a retirar Si llegan a cambiar de opinión No duden de llamar a la empresa Y preguntar por González González O Gonzalito Bueno, cómo no Muchísimas gracias Señor González Gracias por todo Pero no te diste cuenta Este tiempo no me gusta nada Es un trolazo Que pegó onda conmigo Ponele Por algo debe ser ¿Vos estás dudando de mí? No, yo no dudo ¿De mi hombría? ¿Pero qué me has de unir? Yo te voy a demostrar Que soy muy hombre Pero escuchámonos ¿Sabes lo que significa 150 mil? Me resuelve la vida Me resuelve la vida Para el resto de mi vida ¿Qué te tenés que meterme Con mi propiedad, estúpido? Yo a partir de ahora Voy a amarte Pero por mí andate a Marte A Júpiter Donde quiera ¡Boludazo! ¡Boludazo!